Bienvenido nuevamente a su canal, hoy estaremos aprendiendo cómo hacer estos bellos estupos venecianos en varios colores. Espero les guste, no olviden suscribirse y darle like a la página. Bueno, lo primero que debemos hacer es preparar la superficie. Preparar la superficie es tan importante como la técnica o la aplicación que vayamos a hacer. En este caso, esta superficie ya la encuentro estucada, ya tiene pláster y el acabado es muy bueno. Normalmente le pongo un primer. Este no va a ser el caso. Vamos a hacer la aplicación sobre esta. Ahora vamos a darle color base para luego seguir con nuestras técnicas. Ya tenemos nuestra superficie remarcada la parte que vamos a utilizar. En este caso vamos a tirar una base, voy a tirar una base en tonos amarillos, con estuco veneciano, para hacer esta parte que va con un rojo. Vemos estas tonalidades de amarillos. Eche un poquito de pintura. Y ahora dejaremos secar nuestro estuco entre dos y tres horas dependiendo del ambiente y de la temperatura que tengamos. En este caso, este ya está seco al tacto. Lo dejaré otra media horita y luego continuaremos con la siguiente aplicación. Ahora vamos a aplicar nuestro estuco entre rojos, grises y morados. Vamos a ver qué tal nos queda. Espero nos quede bien vacancito. Y lo aplicaremos con espátula. Aquí lo cargamos y lo vamos a aplicar hacia arriba. Y también podemos aplicarlo hacia abajo. Y ahora procedemos a darle a esta zona una base azul. He cogido el azul normal y lo he bajado un poquito con blanco. Y solamente es para basar. Ahora a este le vamos a dar la técnica final. Este acabado final lo vamos a hacer a tres colores y ellos se van a ir entremezclando y nos van a ir dando los matices. Para esto vamos a utilizar azul, blanco y negro. En esencia lo que necesitamos es vertir en nuestra espátula los tres colores que vamos a utilizar. Esa técnica gusta mucho y esencialmente es vertir esto. Tengo el negro en el centro y lo que hago es tirarlo en una diagonal. Ahora, en el nuevo pasón estas se me van a entremezclar. Ya teniendo estas entremezcladas, sacaremos otro poquito de nuestros colores principales. Y hacemos lo mismo, pastillando aquí. Antes de que mi estufo esté del todo seco, debo repasar con la espátula limpia para que no me genere capas muy gruesas. Bueno, ahora vamos a darle la base para este acabado color tierra. En este caso escogí una base amarilla con un poco de ocre y vamos a darle. Vamos a intentar simular un poco la veta que le vamos a dar. En este caso sería esta dirección. Por eso lo va a aplicar en esta dirección. En este caso intentaremos no dejar mucho residuo o recogerlo, ya que este nos puede empezar a mostrar en la técnica de nuestro estuco. Entonces, a menos residuo, menos que pulir y nuestro acabado nos va a quedar mucho más brillante. Es fundamental que nuestra área esté limpia y haberla rasqueteado bien. Si no, antes de aplicar nuestro estuco buscaremos limpiar lo que veamos con morros o con residuos de estuco, ya que estos nos pueden dañar nuestra acabada. En este caso lo mismo es fundamental limpiarlo para que nuestro estuco no nos genere recibos molestos que después nos van a dañar nuestra acabada. Y ahora para esta zona vamos a utilizar un tono de ocre porque lastimosamente no tenemos café y vamos a utilizar blancos y un poco de negro. Espero esta les guste. Bueno, aquí tenemos una mezcla de colores, esperemos nos salga bien. Y la vamos a hacer en la misma diagonal que estamos manejando. Bueno, ahora ya tenemos nuestra técnica aplicada, entonces vamos a proceder a sacarle brillo. Voy a dar algunos trucos de brillo. El primero, debemos mirar que no tengamos ninguna irregularidad. El brillo depende principalmente de qué tan plano tenga usted la superficie. Para sacar brillo vamos a utilizar una espátula de acero inoxidable y vamos a utilizar esta para limpiar. Una vez verificamos que no tenemos nada que nos obstaculice, vamos a sacarle brillo natural. En este caso todavía no le hemos aplicado ningún producto. Sacar brillo solo es asentar varias veces la llama. Ahora procederemos entonces a la aplicación de la cera. La cera es una cera para estucos que nos va a resaltar un poco más el brillo. Esta se aplica con espátula y simplemente es echarla. Ella nos va a poner un poquito más oscuro nuestro acabado, pero nos va a dar un brillo muy bueno. Listo. Y así le damos fin a nuestro tutorial sobre estupo veneciano. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios, sus sugerencias. Aparte de eso estaremos compartiendo algunas imágenes de nuestros amigos de otros países que nos comparten sus proyectos inspirados en nuestros videos. Tienen nuestro número y espero verlos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!